Hola gente, vamos a ir al grano Como dice el video Vamos a hacer una pequeña guía Para instalar el Guitar Hero World Tour En la computadora Pero este Guitar Hero World Tour Es una versión modeada Este Guitar Hero Se llama Guitar Hero World Tour All in 1 2.0 Esto involucra que va a tener Un montón de canciones adicionales No solamente las que son originales del juego Sino que también va a traer otro listado de canciones Que creo que son Vamos a ver Ok, trae Metallica, Smash Hits, Van Halen, Guitar Hero 5 Guitar Hero Warriors of Rock Band Hero Rock Band 1 y Rock Band 2 Ok Entonces Esta guía es Yo sencillamente le podría poner a todos Y descarguenlo de aquí Pero Mi proceso para hacerlo funcionar Fue un poco más complicado que solo descargar Entonces Lo que nosotros vamos a hacer es Yo les voy a tirar una guía Es posible que esta guía la vea Tengo que ver dos veces Porque Como pueden ver acá Son suculentos 32 GB de descarga Entonces También al ser un torrent Es bastante tedioso Vamos a Voy a más bien a Darle la oportunidad a la gente Que es parte del grupo de Guitar Hero Costa Rica Que si desean el juego Y no tener que descargarlo De este tedioso torrent Que me tomó casi 5 días descargar Yo se los puedo pasar Con mucho gusto Yo nada más Llego al Yo puedo llegar a un evento O algo así Si traen una laptop O si traen una llave Si traen una llave Yo con mucho gusto Les puedo pasar el juego Y ya que yo lo tengo En un disco duro externo Si no Bájenlo Y perfecto En el preview Que hice al inicio Salen un poco De variantes Que más adelante Les voy a explicar Ya que son Ya que le hice un pequeño mod A las notas Y al fuego Eso Vamos por partes Ok Entonces Parte número 1 Muy importante Descargarlo El torrent Pueden descargarlo Ya sea con BitTorrent Con UTorrent Con lo que sea Cualquiera de esos programas Las va a servir El problema es que Muchas veces No se Los SIDs de descarga No están habilitados El 100% del tiempo Entonces puede ser Que les tome varios días Descargarlo Sin embargo Digamos que ya lo tienen Lo que les va a salir Es un Punto SIP Bastante grande Ese le va a dar La opción a usted De De sacar un ISO Un ISO es un disco virtual El cual tienen que montar En un montador de imágenes Para poder instalar Como si estuvieran metiendo El disco virtualmente En la computadora Ok Esto les va a salir así Les va a salir Un ISO Que es este de acá Lo que hacen es Si tienen Windows 10 O Windows 8 Creo también Sencillamente le dan doble clic Y él lo monta Y le va a preguntar Que si quieren instalarlo Si no Entonces tienen que descargarse Un montador de imágenes Si tienen Windows 7 O XP Si alguien tiene eso Tienen que buscarse Un montador de imágenes Puede ser Daemon Tools O yo creo que Nero Burning Trae uno La verdad no estoy seguro Pero cualquier cosa Y luego les ayudo Más adelante Una vez que lo tienen montado Les va a salir aquí Como si fuera una unidad De video adicional Y lo que hacen Es sencillamente Darle el autorun El autorun Le va a tirar un Un cuadro De como instalar Es bien fácil Hay que ser bien chapa Para no entenderlo Sin embargo Les voy a dar Como una pequeña referencia De como funciona esto El primero es Sencillo Instalarlo Punto El X-Padre Y los mandos XML Y SWF Es solamente Para las computadoras Que no detectan Inmediatamente El control Una vez que lo conectan Actualmente Por dicha Windows Trae los driver Para poder reconocer Las guitarras La batería El micrófono Con solo conectarlo Así que no hay que hacerle Nada extra El X-Padre Es como para que La computadora Interprete a través de teclas Lo que usted está haciendo Con el control Entonces por ejemplo Usted llega Conecta el control Apreta X Y es como si estuviera apretando No sé A En el control El micrófono Lo que hace es interpretar El control Como otro teclado Entonces sencillamente Vamos Instalamos el Guitar Hero World Tour Le dan En la parte de seguridad Le dice que sí Ok Les va a sonar Durísimo La música de instalación Así que les recomiendo Bajar el volumen Y nada más Le dan siguiente a todo Realmente es demasiado Straightforward Una vez que lo hacen Le dicen específicamente Donde quieren guardarlo Tienen que acordarse Donde van a guardar El juego instalado Porque lo vamos a ocupar Más adelante Si no entonces El juego ni siquiera Les va a arrancar Ok Digamos que ya lo tenemos Instalado El juego viene con Tutorial en español Pero el juego en sí Es en inglés Así que No se hagan Expectativas altas De que el juego Está en español Igual no lo van a ocupar La galería Y todo lo demás Es solamente como Ah madre Así se ve el juego Una vez hecho Así que Ni le den bola Existe la amplia Posibilidad De que cuando Quieran abrir el juego No les sirva De hecho Que es posible Que a ustedes Les den doble clic Y no pase nada O Existe la posibilidad De que cuando Abran El Shortcut O quieran abrir El juego Les va a salir Un error de registro Que es como Ha ocurrido un problema Localizando ciertos registros Por favor Contacte al servicio De Aspire Aspire es como El que Hizo la migración Del juego A PC Entonces Voy a explicarles Cómo hacerlo funcionar Lo primero que tenemos Que hacer es Solucionar un problema De registro Cómo se hace un problema De registro Cómo se soluciona Un problema De registro Lo que tienen que hacer Es sencillamente Meterse Y poner Reg Edit Que es un Editor de registro En la parte De permisos Le dan que sí Y les va a salir Esto de acá Lo que tienen que hacer Es Venirse En esta carpeta Que dice Hkey Local Machine Darle en software Y les va a salir Aquí la mayoría De las aplicaciones Que tienen instalada En la computadora Entonces Es muy posible Que ustedes no tengan Esta carpeta Evidentemente Porque yo ya Lo tengo funcionando Pero entonces Tenemos que crearla Cómo la creamos Sencillamente Le damos aquí En software Clic derecho Nuevo Y le dan clave Aquí vamos a poner Aspyr Voy a poner dos Como ejemplo Nada más Una vez que entramos Les va a aparecer Esta que dice Predeterminado Eso déjenlo Así como está No hay problema Pero necesitamos Crear adentro Cuál va a ser el juego Entonces En la parte de acá Le damos clic derecho Clave nuevamente Y en esta clave Le vamos a dar Guitar Hero World Tour Listo Ya tenemos la carpeta Todo es muy fácil Realmente Una vez que están acá Le dan nuevo Y vamos a darle Un valor de cadena Este valor de cadena Vamos a poner Lo que está acá Que sería Uno que dice Language Cuando ustedes crean La cadena Va a quedar normal Es como este pedacito De papel Pero una vez que le dan Doble clic Vamos a agregarle El valor Y aquí vamos a poner En Entonces Tiene que quedar así Tiene que quedar Que dice Language En Y tenemos que hacer Exactamente lo mismo Clic derecho Nuevo valor de cadena Y le tenemos que escribir En el nombre Path Que es camino Y en la información Del valor Vamos a Copiar Y pegar El lugar Donde tenemos Instalado el juego Entonces Por eso les dije Que se tienen que acordar Donde carajos Es que instalaron el juego Si no entonces No les va a arrancar nunca Tienen que ponerlo En el Directorio default Ve que en el mío dice Documentos Guitar Hero World Tournament 1 Pero como yo lo CPE Digamos Lo saqué de un punto zip Vuelve a crear Una carpeta Duplicada dentro Entonces Nada más Tiran el registro Digamos Donde están El montón de carpetas Y archivos del juego Una vez que tenemos Esto listo Le damos a aceptar Cerramos esto Esto lo voy a borrar Para evitar problemas Escualando el futuro Aquí rápidamente Haciendo una pequeña aclaración Ya que me brinqué Un paso muy importante Para asegurar Que el juego Funcione bien Hay otro registro En la carpeta De WoW 6432 Node Que está En Hkey Local Machine Aquí en el screenshot Lo van a poder ver Tienen que hacer exactamente El mismo proceso Agregar el language Y el pad Sin esto Es muy posible Que no les funcione Ya que ambos registros Son necesarios Para iniciar el juego Ahora si Continuando Vamos a aceptar Cerramos esto Esto lo voy a borrar Para evitar problemas Cerramos esto Y existe la muy grande Posibilidad De que ahora Si les funcione Al menos en mi caso Fue así Solamente tuve que hacer Una edición de registro Hay otro tema Importante Con el juego El juego se pega Si la guitarra No está encendida Si está el adaptador Pegado Y la guitarra Apagada El juego Se pega En la hora De cargar Ahora El juego Tiene varios Problemas De Performance Entonces ¿Cómo vamos a arreglar Esos problemas De performance? Primero que nada Mi sugerencia Es llegar en opciones Y agarrar los gráficos Y subírselo todo ¿Por qué subírselo todo? Porque este es un juego Que fue literalmente Porteado para Playstation 2 Y Playstation 3 Que estoy casi seguro Que todas las computadoras Actuales tienen Por lo menos Esa capacidad gráfica De procesamiento Entonces Subanlo todo No les va a pasar nada Lo peor que les puede pasar Es que tengan 30 frames por segundo Estables Pero Hay un detalle importante Que va a ser el juego Un poco injugable Y es El tema del Sonido Del Strudering El Strudering Es cuando el video Brinca Se siente como que Está brincando Y la calidad Del video No es tan buena Entonces El mío Como pueden ver acá Se ve bastante Bien Gráficamente La manera en la que Vamos a seleccionar Las canciones Es que están Sí Acomodadas Como secciones Extra del juego Entonces Aquí está Quick Play Que son las del Guitar Hero World Tour Después Guitar Hero Guitar Hero World Tour Y Guitar Hero 5 DLC Son Los dos DLCs Juntos en una lista Este es Metallica Smash Hits Y Van Halen Este es Guitar Hero 5 Guitar Hero Warriors of Rock Y Van Hero juntos Y aquí está Rock Band 1 Y Rock Band 2 Entonces Voy a salir En un momento Como solucionamos Esos problemas De performance Yo es que No voy a ponerme A cambiar todo De nuevo Como estaba antes Porque no me quiero Pasear en nada Pero el juego Por ser un poco viejo Tiene unos defectos A la hora de Obtener recursos De la computadora Entonces Lo que nosotros Vamos a hacer Es Ir al disco local Meternos A Usuarios Tienen que meterse Al usuario suyo Le dan En App Data Que por cierto Es una carpeta Oculta Así que Tienen que Descubrir las carpetas Tienen que mostrar Las carpetas ocultas Le dan En Local Y aquí Van a tener Otra vez Una carpeta Que dice Aspyr Van a encontrar La carpeta Que dice Guitar Hero World Tour Y una Pequeña Un pequeño documento Que dice Aspyr Config En el Aspyr Config Van a encontrar Esto Que son básicamente Las opciones De video Que va a tener El juego Les recomiendo Copiar y pegar Todo lo que dice Options De lo que yo tengo Acá Se ve bien Funciona bien No ha tenido Ningún problema So far Pero el detalle Importante Que si es necesario Alterar Es este Que dice Audio Buffer El Audio Buffer Es la cantidad De memoria Que va a utilizar El juego Para poder Correr bien Actualmente La mayoría De las computadoras Tienen de 4 A 64 Gigas de RAM El juego Por default Viene capeado A 2 gigas Entonces Tienen que Multiplicar El valor Que está ahí Por 2 Que sería 4094 Yo tengo 16 gigas Pero con esto Funciona perfecto Asegúrese Que tenga Un valor Correcto Tiene que ser Un valor De 494 4094 8 gigas Y su Multiplicador Correspondiente Solamente Con poner 4 gigas De RAM Ya el Funciona Sin ningún Problema Esto El problema Que generaba Es Que la pieza Se atrasa Mientras uno Está jugando Entonces Uno escucha Como que Como cortes Uno empieza A escuchar cortes En la pieza Hasta que se vuelve Injugable Esto lo soluciona Una vez que tenemos Esto listo Ya podemos jugar Sin ningún problema Pero yo tuve Otro problema Personalmente El juego Se veía Framing Por framing Quiero decir Que parece Como que estuviera Corriendo a 20 frames El contador El contador de frames Me decía 60 Pero las notas Venían como Mal Como más lentas En frames Si le sucede Esto Es culpa Del vertical sync Aunque no lo crean Tienen que Ponerle Vertical sync Si le ponen Si es el caso Opuesto Entonces lo que Les sugiero Es travesearlo Si ustedes Tienen NVIDIA Que es el caso Mío Les recomiendo Meterse En Una parte Que se llama Panel de control De NVIDIA Vamos a esperar A que abra El panel de control De NVIDIA Ustedes nada más Lo pueden buscar En inicio O si tienen El GeForce Experience Nada más Le dan clic Derecho al icono Y ahí está Ahora En el panel de control Del NVIDIA Vamos a poder Manipular Los gráficos Por fuera Del juego No necesariamente Dentro del juego Porque Guitar Hero No tiene Como mucha Configuración gráfica Ni de sonido Lo que vamos a hacer Es meternos En esta opción Que dice Controlar La configuración 3D Y esperar A que cargue Esta lista De acá Estos son Todos los juegos Que usted tiene Instalados En la computadora Yo tengo Un repichazo Lo que hacemos Es buscar Guitar Hero World Tour Ya que esté instalado Le debería aparecer Por lo menos Que esté Lo que tienen que asegurarse Es que por lo menos Una vez Ya lo hayan Lanzado El juego Que por lo menos Haya corrido una vez Así que con estos Definitivamente Si lo van a haber Lanzado al menos una vez Y vamos a bajar A este Que dice Sincronización vertical Hay varias opciones En mi caso El activarlo Hace que funcione Perfecto Pero es posible Que en otras computadoras Se comporte diferente Así que Traveseen la sincronización vertical Hasta que les funcione bien Como la mayoría De las computadoras Como dije anteriormente Son muy buenas Entonces aquí pueden Travesear un poco También Lo que es la calidad Gráfica del juego A mi me gusta Subirle todo Yo tengo una GTX 1080 Entonces no debería Tener ningún problema Ya de hecho Solamente que tuviera Bajos frames En las notas Fue bastante raro Para mi Pero aquí ustedes Llegan y le ponen Todo hasta la madre Si quieren Solamente que Los problemas De performance Generalmente van ligados A la sincronización vertical Una vez que tienen Esto listo Lo cierran Y pueden jugar Feliz de la vida Ahora el juego Si tiene Ciertos bugs Como lo dicen acá No se pueden crear Personajes La animación Del vocalista No está bien Entonces puede ser Que ustedes pongan Una pieza Y el ma Este cantando Otra cosa La animación De la batería No es exacta En Rockman Y en War In War Of Rock Y no hay Expert Plus Para batería Porque el juego En ese entonces No tenía Expert Expert Plus Igual El juego Está muy bien Así como está Es más de lo que Nosotros podemos pedir Porque ya De por sí Tenemos un montón De canciones Que son las originales En un solo Guitar Hero Y no tienen que Gastar dinero En importar Todas las canciones En un Playstation Los que son Poseedores De un control De Xbox O de una guitarra De batería De Xbox O micrófono Van a necesitar El adaptador Por el adaptador Me refiero Al pequeño adaptador Que parece un mouse Color blanco Para que conecten Todas las guitarras Ahí Y los que tenemos Playstation 3 Con solamente El mismo adaptador De Con solamente Este adaptador Que se conecta Por USB Basta y sobra Para que funcione Escualando el futuro Aquí nuevamente Dándoles un pequeño Hallazgo Que hice Que es Cómo utilizar El micrófono Que ustedes ya tienen Conectado a la computadora Y que sea Reconocible Por el juego Ya que El juego Necesita El micrófono Original La manera Más fácil En la que esto se hace Es sencillamente Si ya tienen Un dispositivo De grabación Cualquier micrófono Ya sea de headset Ya sea Standalone Ya sea De El que sea Ustedes nada más Van a las opciones De reproducción Y grabación Se van a su micrófono Predeterminado Que utilizan Para comunicarse Y le cambian El nombre A Logitech USB Microphone Eso inmediatamente Va a hacer Que el juego Lo reconozca Como micrófono original Lo que si les va a tocar A ustedes Hacer por su cuenta Es Calibrar el juego En el caso mío Es un poco Inconsistente Porque tengo Un monitor Un poco viejo De hecho Ni siquiera es un monitor Es una pantalla Recuerden que Si se les queda pegado En la pantalla de carga Es porque tienen La guitarra Apagada Les recomiendo Siempre iniciar el juego Sin el adaptador puesto Pero si no Entonces solamente Prendan la guitarra Y ya con eso va a funcionar Ahora Para calibrar el lag Que es muy posible Que ustedes sientan Como que la nota Viene muchísimo después O usted toca la nota Y viene muchísimo después Que la canción Usted se mete en opciones Le dan Calibrate lag Y aquí le ponen Y aquí ustedes Empiezan a travesear Con solamente el calibrar Ya el juego Lo va a hacer por usted En el caso Personal Mi sugerencia Es que lo calibren Con una batería La batería Es un poco más exacto Ya que es la que lleva El ritmo en el juego La que lleva el ritmo En cualquier banda Y les va a dar Un número más Preciso Para poder jugar bien No es que la guitarra Este mal Es solamente que Para mí La batería Es muchísimo mejor Normalmente uno No travesea el audio Perdón El video El audio Es lo que generalmente Si tiene que tener Cierta cantidad de lag El mío tiene mucho Mucho lag de audio Así que Les recomiendo Ir traveseando Hasta que ustedes Sientan que está Hasta que ustedes Se sientan cómodos Con eso En el mío Que yo tengo Un televisor Samsung De 25.5 pulgadas Que no es una pantalla Que no es un monitor Es un tele Tiene 130 milisegundos De retraso en el audio Así que Esta es la parte Que quizás Más van a tardar Después de la descarga Absurda De 30 gigas En hacer que el juego Funcione Sin embargo Como pueden ver acá Todo es perfecto Pueden jugar el bajo De una vez Aquí están todas las piezas Obviamente el 4 Es como el más Default Así que vamos a irnos A algo un poco más No sé Los de Metallica Y Van Halen Entonces Como les digo Traveseen Ya con esto Tenemos Guitar Hero World Tour No tiene online Obviamente Esto no es original Pero pueden jugar Local Versus En banda Como gusten Y postear sus Postear sus scores En la página De Guitar Hero Y eso sería todo Muchas gracias Y pura vida Ah Para los que no tienen Guitarra Batería Como el juego de PC Pueden jugar cualquier instrumento Con el teclado Es muy difícil Pero se puede Batería 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 Gracias.